Con maquinaria pesada y personal de limpieza se está dando mantenimiento a zonas consideradas riesgosas para la salud pública en el distrito. La limpieza consiste, pasa el camión recolector dos veces al día por el pueblo, tenemos también en las campiñas también es el mismo trabajo y con un volquete solamente destinado para el tema de campiñas y lo que ves acá, o sea, cada 15 días mejorar el hornazo del pueblo mediante la limpieza de enseres y otras cosas que la gente te pueda dejar en el camino. ¿Qué otros sectores dentro de lo que es Rasurí estarían también en este estado de lo que es Rasurí? Mira, en las campiñas no se ve casi esto, de repente la gente agarra y lo bota en el camino, en la pista, pero no se puede apreciar que en el distrito que hay otro sitio como en la misma capital del distrito donde la gente sí o no ha tomado la conciencia necesaria, se sigue en lo mismo. El regidor distrital atribuye esta acumulación y quema de residuos sólidos a los propios vecinos del sector industrial donde se observa mayor cantidad de basura y desmonte. Mira, esto es un tema ya de sensibilización de los malos vecinos, lo que tú ves acá no es la realidad, principalmente dicha de lo que la municipalidad hace o no, cada 15 días, a veces menos, tenemos que trasladarnos hacia acá con los bolquetes, el carador frontal para poder darle la limpieza adecuada a esta zona, pero lamentablemente la gente no entiende, por más que limpiemos y tratemos de minimizar esto, siempre es lo mismo, siempre nos atacan con desmontes, basuras, y es la misma gente del pueblo la que no entiende que el bolquete pasa, pasa una, hasta dos veces al día pasa por las calles, pero no sé por qué este afán de ensuciar y dejar mal visto al pueblo, porque principalmente es la salud ambiental, pero otros temas tenemos, este ya es un puerto turístico, y la gente que viene se lleva una imagen que de esta parte como que las autoridades no hacen nada, cosa que no es verdad, lo que tú ves acá la semana pasada no había, recién lo han hecho, y mira, vienen, lo arrojan de las motos, la parte ya también, allá es un cuello de botella donde tú ves al fondo, siempre nos amontonan, ahora han empezado otras por camino a los cementerios, y así como eso, hay para allá también, o sea, esta infinidad de la basura, creo que la gente misma tiene que cambiar, desde el inicio de la gestión, y yo te puedo hablar con base, porque yo siempre estaba atrás de este tema, atrás de la maquinaria, el carador frontal, de los bolquetes, y viendo que limpien, ya no es cansancio, sino que es un desmedro ya de irresponsabilidad, uno lo hace, lo hace de la mejor manera, pero lamentablemente la gente vuelve, y vuelve, y vuelve a lo mismo, como si esto fuera algo, una práctica ya usual y buena, la gente se acostumbrada a eso. Se aseguró que constantemente el área de servicios comunales desarrolla esta limpieza, sin embargo, los moradores de la zona harían caso omiso, por lo que no se descarta la aplicación de multas para los infractores. Mira, se ha tratado, se ha puesto carteles, se ha hecho spots, se ha dado boletines, se ha lanzado bolsas, tratando de minimizar esto, pero ya creo que es una práctica ya mala de ellos, y otra cosa que sí hay que ser claro, y en eso los regidores lamentablemente no tenemos ya alcance, es el tema administrativo de la municipalidad, por más que se quiera mejorar, por la gerencia de servicios públicos han pasado hasta tres gerentes, y ninguno ha sido capaz de mejorar esta situación. Esperemos que el que está ahora se le ha dicho, porque no solamente es venir, ponerte el sombrero y pasearte, es ver que el personal cumpla. Yo planteé una solución para esto, pedí hasta un sereno para que los presentes, yo le aconsejo hace mucho tiempo, para que un sereno de día transite por acá en una moto y nos pueda menguar esto, porque cuando la gente ve a alguien vestido, no lo va a hacer, pero lamentablemente igual es lo mismo. Estos trabajos están contemplados dentro del plan de mejora para la salud pública.